Mi nombre es Leonel Campos AK7, jefe de la oficina de control de vectores y zoonosis. Licenciado Leonel, ¿cuál es la diferencia entre fumigación y desinfección? La fumigación se refiere a la eliminación de todo tipo de insectos a través de productos químicos o fumigantes. Y la desinfección se refiere al tema de eliminación de microorganismos. ¿Es necesaria la desinfección y en qué circunstancias? Las desinfecciones normalmente las estamos realizando en aquellos establecimientos de salud y en aquellos lugares donde normalmente hay una carga viral de este virus. ¿En qué casos la DIRIS Lima Sur realiza el procedimiento de desinfección? Nosotros como DIRIS Lima Sur realizamos en los establecimientos de salud, en hospitales y en alguna jurisdicción de alguna zona donde nosotros podemos detectar riesgo de la infección. Por ejemplo, instituciones de otros estamentos que estamos realizando el apoyo para realizar las actividades en sí. Si lamentablemente algún familiar fallece en casa a causa del COVID-19, ¿a dónde debo llamar? Si tengo un familiar que ha fallecido, lastimosamente en esta pandemia, que ya ha sucedido en varios lugares, sencillamente llamamos a la línea humanitaria que es la 1881, para que esa línea humanitaria se comunique con el equipo que está de turno de salud ambiental para que haga todas las gestiones para coordinar con los familiares y entre los familiares definir si lo van a cremar o lo van a inhumar al pariente que ha fallecido. Y hacer todas las gestiones para que el crematorio pueda llegar, tratar el cadáver, desinfectar el área y poder retirarlo y llevarlo a previa coordinación con los familiares. Si es que se va a hacer la cremación, vuelvo a repetir, o va a hacer la inhumación, ¿no? Viendo pues también si esa persona ha sido asegurada o tiene un seguro particular o simplemente no tiene ningún seguro y asegurarlo por el CIS, ¿no? Para que pueda coberturarlo y pueda realizarse lo que ellos están decidiendo en ese caso, ¿no? Es así como se trabaja con la línea 1881. ¿Quién realiza la desinfección de las viviendas si tengo un familiar con COVID-19 o ha fallecido a causa de esta enfermedad? A ver, si tengo un reporte de fallecido por COVID en una vivienda o un familiar positivo con COVID, hay varias acciones que se tienen que seguir por parte de la familia. En primer lugar, si estamos hablando de una persona infectada dentro del grupo familiar, esa persona tiene que estar aislada y tiene que ser atendida por un solo integrante de la familia, ¿no? Y este integrante tiene que tener el autocuidado y la protección con sus mascarillas y sus lentes y sus guantes para poder brindarle la atención al familiar infectado, separarle los cubiertos, el menaje. Y si solamente existe un baño, cada vez que esta persona infectada va a utilizarlo, tiene que ser desinfectada por la persona que lo está asistiendo. Entonces, de esa manera evitamos más contactos dentro de la familia y significa que se tiene que hacer las desinfecciones, ¿correcto? Por parte de la familia, ¿correcto? Eso es lo que cuando sucede en el caso de una persona infectada, en el caso de un reporte por parte de un residente de nuestra jurisdicción que tiene un familiar fallecido dentro del domicilio, ya se procede a asistirlos, se hace todo el procedimiento del tratamiento del cadáver y la desinfección por parte del equipo. En esas condiciones estamos actuando nosotros, pero para el tema ya más doméstico es el familiar o la familia quien tiene que tener el autocuidado para realizar las desinfecciones dentro de su domicilio. ¿Qué fórmula puedo preparar en casa para desinfectar los ambientes? Tienes la opción de utilizar lo más común que es la lejía, ¿no? Una lejía al 5% y para esto tienes que prepararlo en un recipiente oscuro, no tiene que ser un recipiente transparente, 4 cucharadas de la lejía y lo tienes que completar a un litro con agua, ¿no? Esto te va a permitir hacer las desinfecciones en el día. Lo más recomendable es que ese producto no quede para la semana, sino cada dos días tienes que preparar nuevamente la solución porque va perdiendo su poder este producto ya diluido, ¿no? Y lo que hacemos es, o lo que tendrían que hacer en este caso es la limpieza de todas las superficies donde nosotros estamos tocando o estamos utilizando con las manos, ¿no? Sean puertas, manijas, barandas de escaleras, mesas, todo lo que nosotros hayamos estado tocando tiene que desinfectarse permanentemente, diariamente para que la casa esté libre o evitar la presencia del virus, ¿no? Pero fundamentalmente es, el virus lo tenemos nosotros y tenemos que educarnos y poder enseñar también a los integrantes que se tienen que lavar constantemente las manos con el procedimiento que ya se conoce y que ya lo ha estipulado el Ministerio de Salud. ¿Cómo puedo usar el alcohol para la desinfección? La otra opción que tienes es utilizar el alcohol. En el caso que tengas un alcohol al 96%, del frasco, la tercera parte, lo retiras y lo completas con agua. Pero no es agua de caño, tiene que ser un agua destilada o en el mejor de los casos, agua de las botellas que vienen para tomar, ¿no? Lo completas esa tercera parte y ya lo estarías bajando a un alcohol del 70%, ¿no? El 70% con la finalidad de poder utilizarlo para hacer las desinfecciones, tanto de tus manos, de tus ropas y del menaje o de la superficie donde tú estás sentándote a trabajar o a utilizarlo, sean escritorios, mesas, etcétera, con la finalidad de que puedas estar desinfectando todas estas áreas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento si una empresa desea obtener los permisos para su negocio de desinfección? ¿A dónde debe acudir? ¿Qué documentos debe presentar? Bien, como Dirección de Salud Lima Sur, nosotros en la Dirección Ejecutiva tenemos diferentes procedimientos administrativos, los llamados TUPAS. Dentro de ellos está la autorización por inicio de actividades de empresas de saneamiento ambiental. Estas actividades obedecen a aquellas personas jurídicas que desean obtener esta autorización para realizar las actividades de desinsectación, desratización, desinfección, limpieza de ambientes, limpieza y desinfección de reservorios de agua y limpieza de tanques écticos. Para obtener esta autorización, ellos tienen que presentar una solicitud, pagar la tasa correspondiente, presentar junto a la solicitud, la memoria descriptiva de los procedimientos técnicos que vendrían a ser de estas actividades que he mencionado, qué cosas realizan, cómo lo realizan, cuándo lo realizan, con qué equipos y qué metodologías aplicarían, ¿no? Y adicional a esto, tienen que adjuntar copias simples de la minuta, ¿no? del testimonio de constitución de la empresa. Por eso que se les dice que tiene que ser una persona jurídica, ¿no? Pero adicional a esto, las empresas de saneamiento tienen que tener un director técnico. Este director técnico tiene que ser, según la norma, un ingeniero sanitario o un ingeniero industrial o un ingeniero de higiene y seguridad industrial. Cualquiera de estas tres profesiones de ingeniería, no otras. Porque siempre nos llaman y nos preguntan si es que puede ser un ingeniero ambiental, un ingeniero químico, y no es posible porque la norma ya le establece así que tiene que ser estas tres profesiones de ingeniería, ¿no? Finalmente, licenciado, si tienen alguna consulta adicional, ¿a dónde pueden comunicarse? Bien, si hay alguna consulta adicional al respecto, podrían escribirnos al correo ELCA69.hotmail.com para poder responderles inmediatamente de las dudas que ellos tengan o alguna consulta al respecto, ¿no? Gobierno del Perú. El Perú primero.